Bueno, a mí me gusta mucho la parte ecológica, se ve muy linda, la verdad siempre es importante para el planeta, al menos aquí ustedes que están desguardando todo lo que es la naturaleza, los árboles, los bosques, realmente es algo que se admira bastante. Bueno, ¿la primera vez en Puerto Iguazú o ya han venido? No, la verdad es que es la primera vez y muy encantada de todo. ¿Ya llegaron a conocer las cataratas o están...? Sí, sí, estamos aquí desde el... bueno, el viernes íbamos a venir, lastimosamente hubo un percance, llegamos el sábado, ya visitamos de Iguazú en la parte de Brasil, ayer en la parte de Argentina, nos hicimos la aventura en la garganta del diablo, increíble realmente la experiencia, nos invitaron a volver, siempre está diferente, nos dijeron, entonces, pues, quién sabe, y aquí más adelante también regresaremos. ¿Sabés que hay una casa que es la Casa de la Botella y de ahí viene esta idea también de armar las paraditas ecológicas? Si no la conociste, tenés que conocerla. Sí, justamente nos estaban comentando acerca de esto, de la Casa de las Botellas y la idea y el proyecto, que no se les estaba implantando aquí, sino me parece que ya había salido a otros países también el proyecto. A Colombia. Ajá, exactamente, entonces, realmente, bueno, esperamos que nos alcance el tiempo porque hay tantas cosas lindas que conocer, que estamos con el tiempo bastante apretado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!